Maestros que cursan sus estudios en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca bloquearon nuevamente la calzada Eres de Chapultepec con la avenida Benito Juárez y la calzada Porfirio Díaz frente a la gasolinera de Fonapaz. Los estudiantes del grupo que lidera Rufino Antonio Martínez exigieron la atención de las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para entablar negociaciones, cae mencionar que desde hace varios días los normaliza ser movilizado en demanda a la entrega de sus documentos oficiales que certifiquen los estudios que realizaron en la referida normal.